Ahora nos vamos de un artista a otro artista, o sea de Caetano, y la realidad la nota la hizo otro artista, que es Tommy Reynolds, que en este momento otra vez está colorado. La película es mala, el título es malo, la película es buena, pero el título es mala, y Tommy Reynolds hizo esto. Y Adrián Caetano vuelve al cine con una nueva película mala, se llama un thriller policial asombroso con un gran elenco que antes de su estreno habló con Banda 3.0. Mala es como un culebrón sangriento, muy específico, la película como muy cruel, más que violenta, creo que es una película cruel, con una mirada muy cruda sobre el amor. Interpreto a una asesina sueldo, que mata a hombres que hacen daño, que maltratan a mujeres. Digamos, Rosario es una, pero se transforma a la hora de asesinar y ahí es donde aparecemos las otras Rosarios. Me parecía como interesante contar esta Rosario con un pasado y con una vida que la atormenta constantemente y que la lleva a ser una defensora y una justiciera del género femenino. El personaje es muy animal, cosa que me gusta. A mí los personajes hacían límite y potentes, de mucha energía, de mucho esfuerzo físico que pone el cuerpo adelante, intensas, y me vienen como anillo al dedo. La escena en la que estoy yo particularmente tiene mucha acción. Hay humor y violencia. Y también tocando temas así como lo que es la violencia de género, como esta heroína que llega a salvar a las mujeres, que la contratan porque los hombres la lastiman. La mujer hace esto, venga esto, pero lo hace por dinero también. Es un género en el que yo nunca había incursionado. Lo bueno que tiene Mala es que es una película que uno si juega y si la ve sin solemnidad y empieza como a jugar a ver pistas, entonces es una película que se construye de esa forma. O sea, que un personaje lo compongan cuatro actrices, también la peli tiene ese espíritu. Es un rompecabezas donde hay mucho suspenso y misterio y a uno, yo creo que eso lo deja como pensando, pero reflexionando más que pensando. Es muy entretenida, que atrapa, que te deja mirando, no es que te aburre. Quiero encargarte un trabajo. Necesito que se muera un poco cada día, me va a costar muy caro. Yo solo mato hombres que hacen daño a las mujeres y por plata. Yo ya había pasado por la experiencia de hacer una película de género con Ben Noso Rojo, la verdad es que quería hacer otra cosa dentro del género. La brita de arte, la riqueza que tiene es que tiene mezcla de géneros. Hay una gran apuesta cinematográfica sobre todo, a la hora de cómo se firmó la peli, las razones por estéticas que se tomaron. A mí siempre me gusta explorar el lado cinematográfico, las películas, no el lado comercial. Son las imágenes las que deciden la película. O sea, la esquizofrenia de este personaje es una esquizofrenia cinematográfica. Es algo de la puesta de cámara, de cómo está firmada la película. Había coreografías muy bien armadas, que había que respetar y que había que ser muy atleticamente. Claramente son personajes que están al límite, que tienen toda la violencia, el dramatismo, la pasión, lo sexual, muy a flor de piel. A mí lo que me divertió en particular de esta película es que está ayudada adelante por mujeres. Claro. Que normalmente en las películas vemos los hombres que son los héroes. La mala es realmente un cuento, una fábula, obviamente, sobre una historia de amor como muy intensa y de venganza. Y yo creo que es una reflexión así sobre el amor, desde el amor que duele más que el amor que... No hay felicidad con el amor en mano. Quiero encargarte un trabajo. Quiero encargo. Gracias por ver el video.